¿Qué es lo que pasa con el entrenador? ¿Qué es lo que pasa con el entrenador? Pienso igual que el entrenador, ¿qué le estará diciendo? ¿Cómo estará preparando el partido? El otro domingo que los vi, no vienen jugando mal, han venido haciendo las cosas bien, pero cuando tienes esa losa de que en cualquier momento puedes recibir un gol y te caes, y luego el domingo al final casi hasta lo pierdes, por un tiro de media distancia, por otro tiro de media distancia que por ahí casi se mete, pero tengo que pensar igual que el entrenador, nosotros tenemos que pensar, ponernos en las mismas circunstancias de que estamos peleando, no un deseo así pero una calificación. Mira, me ocupó mucho el que no hayamos ganado dos partidos porque a lo mejor por ahí no nos había pasado durante un buen tiempo atrás, llevábamos siete partidos sin perder, después bueno yo me animo a hacer, me moñar un poquito al equipo, darle un poquito de frescura, por ahí no sale, y quedó así como que no me gustaba el ambiente, parecía como que si fuéramos, ya fuéramos un desastre, como si ya no tuviéramos esa alegría para volver a jugar al fútbol, y yo, y esta semana me ocupé mucho en eso, ¿no? En el estado de ánimo del jugador, que estuviéramos tranquilos, que entendemos que también me da gusto que al equipo ya no le gusta empatar, ya no le gusta perder, eso también es una buena señal de que el equipo quiere competir, quiere demostrar que no fue obra de la causalidad lo del torneo anterior, pero también entender que el rival ya nos estudia, nos conoce, y los dos últimos, el empate y la derrota que tuvimos, pues son equipos que se nos metieron atrás, nos fue difícil por ahí poderles ganar, pero bueno, eso lo tenemos que dejar atrás, tenemos tres puntos importantísimos mañana que necesitamos sumar. Son muchas circunstancias que se tienen que juntar para poder golear un equipo, hoy por más que, y tú ves partidos de Champions, que es, no, hoy termina 4-0, ¿y cuál? Termina 1-0, 1-1, entonces, ¿cuál es el respeto? Simplemente el que respetemos nuestra idea futbolística, que salgamos con la ambición, con el compromiso, con las ganas de decir, meto uno y después no hacer cosas raras, ¿no? Que un taconcito de más, que un firulete que por ahí, como se le llama, de más, simplemente si el respeto también se da, si después ganas tú 3-0, 4-0, bueno, pues es porque también has aprovechado ciertas circunstancias del partido. Yo creo que mañana es de mucho correr, de mucha paciencia, de mucha movilidad, de mucho estar marca al ataque, porque se vuelve fundamental, porque ellos también contraatacan muy bien y te aparecen 5 hombres en el área cuando te contraatacan. Entonces, eso es lo que yo espero, mañana también necesito ver, en los primeros 5 minutos yo me doy cuenta, como me pasó un vuelo, cómo va a venir el partido, pero de antemano tenemos que ser muy respetuosos del rival. Yo platicé un ratito ahí con ellos, no mucho, hicieron un regenerativo, me da gusto que vayan a la selección, que los 3 hayan participado, uno, ahí van casi, bueno, en los 90 minutos, Macías 70 y tantos, por ahí 74, y un ratito, Jesús, vendrán motivados, vendrán con la ilusión de que han cumplido con su selección, pero ahora, bueno, estamos aquí en León y mañana, si les toca participar, necesitamos hacerlo al 100%. Mira, no he platicado, lo hemos platicado, pero sí he platicado con él personalmente en eso, que tenga paciencia, que no, yo digo que si, como tú me lo mencionas, que tiene que ir más armado, con más, un poquito, más piedras en la espalda, va mejor, va mucho mejor, entonces yo lo que le pido es que tenga paciencia, que se dedique a trabajar, que lo hace muy bien y que después los tiempos de Dios son muy perfectos y le tocará ir, cuando le toque ir, y ojalá y sea de aquí del Club León y que si el torneo que viene para que vamos a jugar con CAC Champions lo podamos tener y después ir al Mundial de Clues con él, pues siempre será mucho mejor para nosotros.